Por supuesto que no, no le pueden, ¿por qué no pueden palomear mejor todo lo que ha hecho? Y lo dije anoche, casi perfecto, no se puede aventar a un lado a un director técnico cuando hizo muchas cosas buenas y claro, siempre van a haber errores, también ustedes, Paco, Beto, como exfutbolistas, nos los dijeron también, hay muchos errores y más en esta fase, ¿sí?, de la liga, de la liguilla, que es mucha presión y con las presiones se cometen errores y bueno, pasa en el fútbol, pasa en el fútbol mexicano, pasa así que no pueden, Beto, no puedes decirle a un entrenador adiós por un día de errores. Ah, no, por mí que se quede, por mí que se quede 10 años, a mí me preocupa el que está ahí más agantitos de kilómetros por la noria, o sea, no, yo no tengo problema. Oye, Beto, fue un torneo espectacular, si hay tipos como Bucetich que siguen trabajando, como Bucetich que con ese fútbol racano, medroso, siguen trabajando, pues oye. Pero ¿por qué nos da miedo decir que fue fracaso? Fracaso, totote, y era una máquina, y era invencible. Pero es que esa no es la pregunta, es que esa no es la pregunta. ¿Sabes qué? La pregunta es si se tiene que ir. ¿Sabes qué diría yo? ¿Sabes qué diría yo? ¿Sabes qué diría yo? ¿En la liguilla qué pasó? ¿Qué pasó en la liguilla con el Tano Ortiz? Le metió 11 al Puebla y luego, pues... No, ¿qué pasó hoy? ¿Qué pasó hace tres días? Se nubló el América. No, se nubló, él también se nubló. Claro que se nubló él, pero... Él también se nubló. Mira, me dice el productor que te pregunte a ti, que si se va el Tano, ¿quién se tiene que ir con él? A ver. ¿A quién se lleva? Ochoa, que se vaya al MLS. El maguito, hombre. No. Maradona, Messi. Porque ya lo ponían a... No, no, no. Yo le pusieron el maguito, el maguito Fidalgo. Para arriba y para abajo. Hoy, así, ¿eh? Chiquitito el maguito. Pero el plantel me parece que da para más. Yo creo que sí les falta un lateral por izquierda. No sé qué pienses, Paco. Paco Fuentes ha trabajado bastante bien, pero ya Fuentes está en los 34, 35 años. En la lateral por derecha, que bien lo comentabas tú, Paco. La Jun, yo creo que ya no está. Este chamaco Lara necesita competencia. No sé qué pienses, Paco, pero para mí le faltan laterales a la América. Yo creo que está muy completo la América. La verdad que tiene un plantel muy, muy vasto. Creo que lo que hay que aplaudirle también al Tano, que supo gestionar muy bien al grupo, porque no es fácil gestionar a un grupo con tantas figuras y que estén en el banquillo viñas, etcétera, y que cada que juegan lo hacen bien, ¿no? Entonces, yo creo que supo gestionar muy bien. Sí creo que en el plantel no debes de hacer grandes inversiones, pero sí debes de buscar algún lateral, como tú bien dices, un derecho y un izquierdo, ¿no? Yo creo que le falló un poco tal vez la contundencia, como te digo yo, porque generaron muchas oportunidades del gol, y mira que Toluca estaba bien metido atrás, ¿no? Entonces, yo creo que cuando generas tantas oportunidades del gol, poco debe de hacer el técnico cuando no las meten, ¿no? Entonces, creo que para mí, al Tano, ahora sí, hay que mantenerlo, pero se le va a mirar con más lupa la temporada que sigue, porque puso un estón muy alto. O sea, más de ahí, ¿qué hay? Ser campeón, sí o sí. O sea, porque puede ser otra vez líder general, lo que tú quieras. Ha pasado infinidad de veces. A nosotros nos pasó en Cruz Azul, fuimos líderes generales, nos ponían y, ¡boma! En las primeras de cambio nos echaban para afuera. Entonces, no vale ya el liderato, que se lo van a exigir en la temporada. Y ya un poco más. Pero ya de aquí para arriba, lo que se despira del Tano es ser campeón. O sea, ya no vale nada más. Totalmente.